Un grupo de docentes y padres de familia de la institución educativa Antonio Nariño del municipio de San Pablo pidieron reunirse con el gobernador de Nariño, Raúl Delgado, para resolver múltiples problemas que afronta la institución educativa. Tenemos cinco docentes que salieron y por ende necesitamos cinco reemplazos en el área de química, dos de lengua castellana, de inglés y uno de música. ¿En qué situación ha desatado todos estos problemas? No, un caos porque usted se puede imaginar en una institución a donde falten cinco maestros y además tengo un compañero que está en incapacidad por operación y él tampoco está, serían seis. Y a mí me ha tocado doblarme en mis funciones, o sea, yo soy docente de química y me toca estar dando las clases de química y estar con mis funciones de rector, que usted sabe que en inicio de año es como complicado. Sumado al problema de ausencia de docentes, se están haciendo cambios en la infraestructura de la institución, hecho que complica aún más la tarea educativa para más de 900 estudiantes. Prácticamente se demolió la mitad de las instalaciones y estamos hacinados. Y además en la construcción hay mucho peligro y imagínese para vigilar tenemos 136 niños de sexto. La situación se complicó tanto que estudiantes y docentes iniciaron un cese de actividades. Nosotros acordaron entrar en un cese de actividades y nosotros como docentes teníamos que estar respaldando y una de las tareas ya como en este cese de actividades fue hacer una marcha que los medios ya deben haber informado, se la hizo el día de ayer y la otra tarea era venir aquí a la Secretaría de Educación, acabamos de salir de allá y aquí a la gobernación a exigir el pronto nombramiento de los compañeros.